hola chicos qué tal estáis bueno pues estoy al filia con el zapatero que ya me he llevado todos los zapatos de verano me lleva todos los zapatitos de verano ya al otro piso que yo tengo tengo un sillón y debajo del sillón tiene como una bandejita un cajoncito y ahí tengo yo un cacharro de estos que venden grandes en ikea que son grandes con cremalleras y pongo moviendo mis zapatitos de verano y ya saco los limpiendos me los he traído y ya los he recogido mi hijo me ha organizado a la parte de él y de julio y yo voy a organizar ahora lo que es la parte de vamos estoy organizando ya la parte de nosotros ya lo he limpiado y todo y ya la he tenido gorda hasta mañana madre mía la que he tenido obvia chica verá porque estoy negra vaya apagada la luz me acaba de despertar hace un ratito que todavía ni siquiera he desayunado porque no se me apetecía y digo julie me has quitado las ganas de comer la madre que lo trajo mira voy a contar lo que me ha pasado resulta mientras voy poniendo esto resulta de que llevo ya por lo menos un mes de verdad lo digo un mes hablando con mi hija con ariel con mi hermana con todo con la llana de que le vamos a disfrazar que si no que si no sé cuánto bueno pues julie chito no decía ni pío y yo le decía julio tú te vas a disfrazar sí sí ya buscaré yo cualquier cosa por ahí tú no te preocupes bueno pues yo no me preocupo pasaron dos o tres días otra vez hablando del mismo del tema pues mamá yo quiero esto pues yo quiero otro y vanesa bueno pues mira pues yo también me gustaría disfrazarme igual que nico igual que ustedes pues ya está vamos a comprar los disfraces todo el mundo no sé qué no sé cuánto todos en la tienda que fuimos a un chino porque aquí en sevilla en la tienda de disfraces pero mira chicos estaba la tienda y yo cuando la vídeo no hombre tengo que reconocer vale tengo que reconocer que se nos fue que se nos fue de las manos porque fuimos muy tarde entonces ya ahora ya siempre a última hora como empiezo todo mundo las carreras las prisas cosas que me dicen mira mamá yo no voy a comprar ningún disfraje hecho yo me los quiero me los quiero diseñar yo digo pues mira vámonos al chino de enfrente que nos fuimos al chino de al lado del mgi de aquí de sevilla y allí estaba más estaba más liviana la cosa chicos y allí entramos y ella lo calé contenta porque encontró en un momento encontró todo lo que quería su jala su fardita se encontró allí también a unas compañeras de suya de de bailes encontró un montón de gente un montón de fans y acabaron con todas las hagas y acabaron con todo porque al final todo el mundo casi decidió de llevarse de llevarse lo mismo bueno pues tuvimos allí por lo menos una hora una hora y pico yo también mirando disfraces chicos no sé qué disfrazarme no sé qué y luego me acordé que yo la había comprado a mí a mi valentina la había comprado porque mi valentina da zumba y en las clases de zumba pudieron una pequeña fiesta sin para los chiquitines y yo le compré a ella una sesión a cositas de catrina digo algo yo me voy a disfrazar también de catrina como con mi valentina no voy de aje no tenía ganas de llevarla chicos total que me compré mi disfra de catrina todo el mundo con su disfrazar y le dije a julie os lo prometo píllate algo cualquier cosilla para que vaya que no que tú me dejes que ella me buscaré yo algo digo chiquillo que mañana ha pasado o mañana que nos vamos que vamos muy tarde nada salimos de la tienda que se patatín que se patatán bueno pues nos venimos con los disfraces y yo y sin nada y aquí poner y más tarde vale ayer 30 porque estamos a 31 hoy es halloween por la noche pues allí se fueron a pescar se fue el día el día 30 se fue a pescar con mi cuñado estuvieron en huelva pescando entonces que todo el día entero para arriba abajo y después viene y mi cuñado juanito pues tú mirando las cosillas suyas de los disfraces de momento pues se sacó uno y ahora me dice no lo perdáis y yo de que me voy a disfrazar como que sigue sigue yo de que me voy a disfrazar que me voy a poner ya me entró por el cuerpo bueno no voy a decir lo que os dije porque si no youtube me lo va a censurar vale y le dije lo que te salga de los vale pero a mí no me digan hombre es que tú eres una experta digo yo soy una experta digo no yo no soy una experta perdona no yo no soy ninguna experta yo llevo ya diciendo tú un mes que te pillaras algo una careta cualquier cosilla y ahora tú no vas a venir unas horas antes diciéndome que te di un frase te busca la vida así en que se ha ido a los chinos comprarse algo ustedes que decir por favor es que yo no me explico si te lo estoy diciendo y después escucharme y no es cosa que te digo no voy a comprarle esto y después se lo pone no 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 porque después a mí esto no me gusta yo esto no lo voy a poner vale pues no así que chicos ya la he tenido esta mañana a él recién levantadita pero vamos entonces yo le dije pues mira si no te disfraza ah pues no me disfrazo digo pues no te disfraze fíjate tú otra pena para mí hombre porque tanto tiempo diciéndotelo 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 y ahora me dices tú a mí que de qué te vas a disfrazar de Chihuacan el disfrazo de Chihuacan la madre que lo traba así que se ha ido digo bueno venga te voy a acompañar mira que lo quería no 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 hace falta no me acompañe yo me voy y me lo compro digo vea pues ya está ¿eh? mi Yuli mi bomboncito bueno está yéndolo todo casi todo espera voy a acercar un poquito más mi Nicole ya está ido se fue ayer ante el ayer se fue con su primariel esto ya le dije el otro día que me lo limpiara bien porque esto pilla mucho polvo chicos porque ustedes saben que como yo soy asmática en mi casa por dentro los perfumes no se pueden mucho utilizar yo tengo aquí una bandejita ¿veis? tengo aquí una bandejita y los tengo puestos todo lo que usan ellos que por cierto me falta uno un momentito esperad un segundito ahora que faltaba esta que la tenía Nicole en la maleta bueno pues ya están todas están limpias pero bueno las vamos a pasarle a ver que me la cargo bueno pues ya está bueno pues aquí están todos los botines que por cierto hay que limpiarlos seguimos con la cámara estropeada o sea con las cámaras estropeadas mi móvil ya está en camino uy vamos a ver mira ¿veis? ya los he puesto aquí todos y ahora y esta es la parte de ellos que también ya está todo bueno de ellos yo tengo aquí unas cajitas que he quitado de Nicole porque Nicole se ha construido un nuevo tocador chicos se ha construido un nuevo tocador y me ha quitado las cajas de ahí abajo y aparte que me decía espera un momentito bueno y aquí vengo los de ellos dos de Julio y Darón bueno la Julio se más bien Darón ¿vale chicos? y zapatillas y cositas que os cuento que he quitado esto para limpiarlo es que Nicole se ha construido un tocador de esto de maquillaje y yo tenía puesto en el suyo los zapateritos porque como no lo utilizaba pues digo pues mira le doy porque ella siempre se pinta se maquilla y eso se maquilla en el espejito ese acto que ella tiene en el espejito que tiene ella y digo bueno pues mira lo que dice le pongo todos los zapatitos que me quedaron muy bien las cajitas a ella nunca le hizo gracia la verdad no porque ella los zapatos en el dormitorio no los quiere no los quiere no los quiere en el dormitorio y digo bueno pues ya está y me lo ha traído otro vez para acá y ahora mira lo que voy a hacer le he puesto a Julio a esto ya está aquí aquí que me han cabido juntos madre mía que bien me han venido y aquí lo que tengo son la lo que tengo son las zapatillas muchas de las zapatillas y he pensado con mi cabecilla que le he puesto a Julio se ha puesto los zapatos en la casa pues mira vamos que no ven a ver uff el tema de los zapatos me pone mal chico de verdad y esta me ha quedado libre y a quien no sabe lo que voy a poner aquí pues algo que también tenemos ahora y sobre todo ahora que llega este tema ahora que llegan más bien las fiestas y hay muchos muchos catálogos y muchas cosas ahora mira anda que no pues mira que me contáis ahí va para meter la publicidad que muchas veces tanto nos gusta bueno pues ya está chicos por aquí voy a poner lo que tenía ahí puesto ya un momentito bueno venga vamos a poner las cositas ahí ¿sabéis que he comprado? hoy lo que he comprado un momentito déjame ver las cosas he comprado unas cositas para mi habitación uy que bonita me ha gustado un montón chico esto lo hace acá hay he comprado para mi habitación una decoración guapísima que bonita me gusta un montón y esto pues ya la calabacita esta pues ya la quitaré porque ya hoy es el último día o mañana que está la decoración esta bueno ¿qué os parece chicos? está bien una percha como me la pones me lo puedo dar toda la percha es apoyar espérate que se me pone a quemar ahí mira cómo ha quedado ¿os gusta? está bien ¿verdad? no la percha no la tengo de bolso y las mascarillas que todavía las usamos yo todavía uso muchas veces las mascarillas chicos si voy al ambulatorio o si voy en fin todavía tengo puestas las perchitas ya me voy a estar bien viendo cómo se cómo se las avecinas ya tengo hambre voy a poner estas toallas en la lavadora que estuvo aquí el otro día mi hija bueno mi Vanessa mi Valentina y ellos se estuvieron luchando aquí y bueno a dónde me he colocado ustedes saben la importancia que tiene estos quiembitos puestos ¿no? porque si no lo sabéis a mí me dio una lumbar ya no hace mucho que me quedé sin andar pero que me quedé sin andar es que no me podía poner en pie y entonces el médico me ha dicho que ahora todo me agacho así con toallita y cosas así pero todo lo que sea levanta peso que tenga mucho cuidado incluso me digo como tenía que agacharme levantarme y yo lo hago como me da la gana vamos a ver porque se me va de la olla pero bueno chicos tengo hambre voy a desayunar voy a poner lavadora y voy a desayunar entonces esto que es lo que más uso pues lo tengo lo tengo aquí el detergente de la ropa que tengo echado aquí porque este hemos hecho los reciclos ¿vale chicos? este es de de Marsella ¿vale? yo tengo el del Costco y este es de Marsella pero este es un detergente es un detergente de Marsella que he hecho yo mismo con mi jabón que no voy a subir la receta porque este ha sido un churro de pato no me ha salido pero bueno me ha salido muy líquido pero chica es detergente y no lo voy a tirar y lo estoy usando pero no me digan sube menos no voy a subirlo porque me ha salido un churro ¿vale? buscáis por ahí por redes sociales que os va a salir seguro mejor que a mí y entonces pues ya voy a terminarlo de usar y cuando ya termine de usar pues he hecho que tengo el del Costco la botella esa grande que compro en el Costco que muchos de ustedes ya la habéis visto en otros vídeos ahora de momento voy a acercar que veáis el experimento que he hecho bueno mi experimento chicos es agua vaya estáis viendo ¿no? para que lo veáis oh madre mía voy a echarla aquí adentro es agua pura vaya voy a echarle dos porque las toallas están bastante sucias vea bastante sucia ¿no chicos? que yo cuando lavo una toalla como tiene eso a mí que no me gustó lavarla muy bien lo que es lo que va rozando el cuerpo sucia ¿no? me gusta mucho porque se han duchado se han duchado una vez vaya que tampoco y un poquito desloavizante y ya voy a echarle esto porque una de ellas una de ellas me la han echado que ya le reñí yo porque no me gusta se han duchado y una de ellas me la han utilizado para ponerla en el suelo para eso de alfombritas para cuando terminan de ducharse y digo no no me hagáis más eso porque yo tengo alfombras especiales para para el suelo no me cojáis las toallas a mí se me da mucho asquito chicos a mí eso me lo dijo una buena amiga que ella es enfermera y me dijo María no utilicéis nunca las toallas del cuerpo para ponerlas en el suelo porque yo conozco yo no lo hago pero conozco quien coge el camino y se ducha se baña ponen las toallas en el suelo y después pues limpia la boca que da con el resto porque tiran en el suelo digo yo eso no lo hago pero si es verdad que muchas veces si no tengo la alfombrilla o algo pues digo mira esta toalla que está medio sucia la pongo en el suelo y por lo secamos los pies no las ropas que van para el cuerpo es mejor no no tirarla en el suelo chicos pero a que no os va a pasar nada entenderme seguramente vuestro suelo esté limpio pero bueno por evitar un poquito más de de bacteria no voy a poner la lavadora ahora la tengo ya preparada pero no la voy a poner porque si la pongo chicos pues me hace mucho me hace mucho ruido estoy viendo más o menos el volumen de ropa mira lo que tengo aquí os lo voy a enseñar bueno os lo voy a enseñar no ya lo habéis visto pero que al final no lo compré me lo pensé un montón pensé si comprarme una y al final la compré dos las pasas del Costco a mi que me gustan mucho yo es que disfruto mucho con la navidad yo disfruto un montón con la navidad esto viene con un montón de cositas para preparar un chocolate para preparar un té para preparar unas pocas de cosas creo yo las nubes los bastones me supongo yo voy a mirar un momentito espera uff tiene un montón de ingredientes ya que lo mire cuando cuando venga no sé si es hasta para celíaco o no me estoy quedando sin batería chicos os voy a cambiar a ver si me da que voy a enseñar a la salsita yo las veo caras vale las cosas como son pero bueno esto me he pillado me he pillado el renito y el papá no es y el muñeco de nieve me han costado 10 euros bien encargaditas de cositas pero cojo lo podría haber puesto un poquito más barato y a ver si era la mitad me pierde chicos y sin embargo mirad esto también que pillé esto sirve a ser económico a 10 euros no me ha llegado 3 botes de estos grandes de museo chicos que ya lo que estáis en el carro hombre me vale 1 3 euros y pico casi 4 y es más chico o este que es el grandote pues me rindo un montón que al final me quede con los 3 y mi hermana se pilló otro yo le regalaré uno a mi Vanessa voy a desalunar que tengo mucha hambre si no habéis visto el vídeo de la super mega compra que hice con mi hermana en el Costco pues y a ver yo las hermanas Rivero lo que pasa es que no nos dio tiempo esto también lo compré allí no nos dio tiempo esta leche fresca a mi me gusta mucho el de allí que me sale a un euro el litro que no nos dio tiempo de hacer la compra porque nos pusimos las dos a hablar y a charlar con todos ustedes y nos dieron las tantas y al final pues pudimos comprar la mitad porque nos teníamos que venir y teníamos cosas que hacer y no pudimos así que tenemos que ir y terminar de completar lo que no pudimos es que lo pasamos muy bien ahora nos reímos con los huevos ¿verdad? no voy a decir nada pero la parte de los huevos que me reí bueno a ver a ver la parte de los huevos lo que me reí y compramos muchas cositas que nosotros no solamente compramos en el Costco compramos también en muchos sitios hombre ya no es que el Costco sea caro el Costco lo que pasa es que como viene por volumen vienen bastantes unidades pues entonces entre comillas te dice que tienes que comprar dos, tres o cuatro unidades pero te salen bastante más económicas al llevártelas más cantidad pues te salen más económicas pues nosotros lo que hacemos es que no nos dividimos yo a veces me quedo con todo ¿vale? porque lo utilizo me quedo con todo porque lo utilizo y lo que le pasa a ese supermercado también chicos pues que hay cosas totalmente diferentes a otros porque al ser de afuera en el americano creo que pues no tiene tiene muchas cosas que no tienen nada que ver con las calles aquí Mercadona también se está poniendo un paro el otro día me fui yo a Mercadona con Juli y me traje nada y menos y ya tenía cerca de 70 o 80 euros chicos yo digo por favor si es que no llevo nada chicos no llevo nada de verdad y ya 70 y tantos euros madre mía que talenta un momentito la leche venga bueno hola chicos tengo aquí mis cereales os voy a acercar para que lo veáis bien que yo sé que hay muchos de ustedes que me decían Marín es que te pones muy lejos lleváis razón aquí está mi leche aquí están mis cereales que yo me suelo hacer ay pero me faltan otros un momentito esperad un segundito que estos son los que usa mi híjaro estos son los que usa mi híjaro pero que a mí también me gustan un montón esto es como caramel y chocolate le echo una cuchara y ahora tengo estas frutitas que compro en los centros comerciales en unos estantes que se ponen que son frutas que están disecadas unas tienen azúcar y otras son sin azúcar aquí hay mitad y mitad algunas tienen azúcar y otras no echarle fresa y un poquito de mango y otro piña voy a echarle mango también un poquito a disfrutar a disfrutar a disfrutar de mi desayuno chicos y ahora y ahora y ahora nos vemos bueno chicos pues ahora se avecina ya mi momento la navidad a ver como me la planteo y a ver mi cuerpo como como se puede ustedes sabéis que mi mente va por un lado y ahora mi cuerpo va por otro quema un poquito bueno yo siempre 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 ustedes sabéis que yo decoro muy tempranito pero precisamente este año dije bueno no me voy a no me voy a embarcar a decorar tan temprano y así después no tengo tanta navidad y tanta decoración pero no 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 retiro lo dicho hoy estamos a 31 pues yo ya nada más que vaya pudiendo voy poniendo cositas sí porque después me pasó lo que me pasó con lo de jala uy que vale la pena porque yo tenía mira tengo una cajita con un montón de cosas que he comprado para halloween bueno no que sean cosas de halloween entenderme de flores otoñales de cosas con un montón de centros con un montón de cosas y no he podido me ha cubierto el toro me he puesto malita y no he podido así que ahora según vaya pudiendo vaya teniendo mi tiempecito en mi hueco me voy haciendo las cositas a mí me gusta y me llena muchísimo aunque Nicola cambió su habitación grabó un vídeo conmigo y con su amiga Nayara y pusimos toda la habitación de una manera y cuando termina de hacer el vídeo me dice mami ¿qué te pasa? yo no te ha gustado ¿no? si no me digo pues venga espérate que diga tu hermano a lo que tu hermana Vanessa y entre los tres ponéis espero que llegaran sus hermanos y en un momentito lo vuelvan a poner como ella quería no le quedó un tamaño muy contenta y la verdad es que le ha dado una forma muy buena ya lo veréis en su vídeo porque ella me dice mamá no enseñe cosas mías que después yo me quedo sin vídeo es verdad ya lo veréis y además se ha pillado también un montón de un montón no no es poquita porque ella tenía tenía maquillaje y cosillas y de ensayar tanto con las amigas y eso pues se había quedado ya sin ello y se ha ido a comprarse maquillaje se ha comprado lo más básico ¿vale? lo que son no no el vídeo este que ustedes habéis visto donde enseñan las cajitas que por cierto es una monada si no la habéis visto en el canal de Nicole y su mundo está ella enseñando 12 productos por 10 euros esos son del Mercadona chicos y vienen en una caja grande con como unos caramelitos de cascanueces las cajas con el dibujo del cascanuece y la bailarina y dentro tienen dos productos de belleza y son una monada eso me he quedado yo con ellos ¿vale? me han gustado a mí y ella pues ha comprado otro tipo de maquillaje ha quitado ya todo lo que tenía y bueno ha quitado lo que ya es que apenas tenía ya ha cogido la baruta de labio y la hace así con el dedo es que a ella le gusta no es que se maquille porque realmente Nicole lo que utiliza mucho son los filtros estos que te dan los filtros que te dan la Instagram y todas estas cosas pero siempre cuando está con las amigas se mete en cada tutorial y se pintan un montón a tía pinta tía sin a tía pinta se entretienen chicos y entonces pues vamos a comprar unas poquitas de cosas nuevas que quiero enseñar las básicas ya y se ha construido entre comillas ha remodelado ha remodelado lo que es su tocador antiguo y la ha convertido otra vez en un tocador más moderno nos ha pedido uno más grande ese lo hace muy chiquitito le ha dicho que el padre que a lo mejor se irá a ser a lo mejor que a lo mejor esta fiesta caerá a lo mejor no soy buena cumpleaños reyes ya se verá y ese más chiquitito creo yo que la Vanessa lo quiere para ella Vanessa como yo no es de pintarse ni de maquillarse ni de nada es que ni le llama la atención dice mami yo aquí en un huequecito si tengo mira Vanessa mami yo aquí en un huequecito si tengo para ponerlo bueno chicos os voy a dejar me mordí el otro día aquí comiéndome una una nuez uy por favor que boca me metí vi las estrellas y me duele un montón porque tengo la inflamación aquí como está inflamado y cada vez que mastico tengo que tener cuidado porque me muerdo el trocito y ya eso es para rato porque cuando uno te lo imagino te lo vuelves a morder y otro día te lo vuelves a inflamar bueno te lo voy a dejar chicos que que estamos a 31 que voy a terminar de comer voy a recoger desayunar perdonarme voy a recoger a mi hija Nicole del instituto y me voy para voy a recogerla no voy a recogerla Valentina del colegio se la voy a llevar a la madre y me voy a comer a casa de mi hermana porque hemos quedado todo en casa de mi hermana para disfrazarnos que al final verás tú como quedamos todos aquí al final le vienen todos para acá verás no estoy viendo venir no bueno hemos quedado sobre las 5 o 5 y pico vale Valentina primeramente se da a una fiesta y ya quedan así infantiles por aquí por los centros comerciales y después nosotros hemos quedado a todos por la noche para para salir por ahí a ver pero ya en el próximo vídeo vais a ver toda la decoración de compra para mi habitación súper bonita y vamos a darle un cambio a la habitación tengo que organizar también todos los goles de la cocina otra vez llevan ya por lo menos dos o tres meses que no que no los limpio y hay que pasar un pañito húmedo ¿vale? para que no se acumule mucho lo que es la grasa porque la cocina tiene grasa chicos y se mete en todos lados la grasa bueno ahora si es verdad a ver si puedo ¿vale? yo mi interés es ser más grande que quiero ponerme mi delantada esto que me ha regalado mi amiga María del Mar tan chulo y tan bonito y ya con mi cara limpia grabar algunas recetas buenas de cocina que se saca una temporada donde las ideas todas son buenas pero ya no enfocando lo que es la comida sino con mi bello rostro también para que me vean y también quiero hacer algunas recetas buenas de cocina como entre ellas las las papas a los pobres yo me vi pastor una receta por ahí que esa va esa tiene todo el nombre vaya pero de todas maneras os voy a dejar alguna que tenga por ahí grabar y bueno chicos pues nos vamos a ver próximamente ya mi habitación con el cambio de ropa de temporal y esa parte ya la tengo el cambio de ropa temporal y la decoración que he hecho ¿vale? bueno os voy a dar un besote y nos vemos en el próximo vídeo ahora hola chicos ¿qué tal estáis? bueno vamos a hacer unas riquísimas lentejas os voy a decir como yo lo hago por si alguno lo ve diferente a como lo hace y quiere probar pues chicos hay guau justa ¿vale? os voy a sorprender un poquito con poca cosa pero bueno quizás que os pueda valer bien lo primero coge una olla grandota ponéis la base aceite de oliva y como siempre cebolla picada pimientos verdes y zanahoria chicos y ahora vamos a freírlo todo un poquito bueno chicos pues le he echado un poquito de tomate frito a este sofrito vamos a echarle pues como medio vasito de agua cosa así un vasito de agua para poderlo pasar bien con la batidora y venga vamos allá si tenéis comino si tenéis comino podéis echarle un poquito de comino yo en estos momentos no tengo comino tengo que tengo el comino en grano y tengo que molerlo chicos y y he pasado y sin comino pero si tenéis comino os va a venir muy bien también para la gente bueno chicos os cuento esto ya está pasado por la batidora y le he echado un litro y medio de agua yo os digo mis lentejas que yo voy a hacer que son para 8 personas ustedes ya os tenéis que ajustar según lo que ustedes vayáis a según hombre las cantidades de personas que vayáis a comer nosotros que estos son para 8 personas vale chicos así que ustedes si sois menos pues os ajustáis menos también mira tú lo que es el sofrito más o menos es lo mismo chicos pimiento su cebollita su zanahoria ¿sabéis? después ya con las cantidades sobre todo de patata y de lentejas ya va acorde con las personas que vayáis a hacer bueno pues tengo yo aquí cortadas 4 patatitas medianitas a trocitos ahí y ahora mirad lo que le vamos a echar porque esto a mi Valentina le vuelve loca jejeje en vez de echarle un trozo de chorizo yo le he hecho los cubitos estos de choricito que venden en el Mercadona ¿vale? que son son cubitos pequeñitos y le gustan más que cuando el chorizo es grande ella le dice abuela échame mucho mucho chorizo mira a ver pues esto se lo echo así vamos a echarle también un poquito de pimentón de la vera una cucharita así de pimentón de la vera que va a venir genial chicos y ahora venga vamos a ir ya con lo último que falta que son las lentejas la sal como siempre chicos la sal ya la dejo yo a vuestro gusto bueno y ya por último vamos a echar las lentejas que las he lavado muy bien yo le he echado unos 650 gramos de lentejas ¿vale chicos? y ahora ya esto lo que queda es una vez que rompa una vez que esto rompa el beat chicos ahora mismo lo echáis a fuego vivo ¿vale? a máxima potencia cuando ya rompa el beat yo lo pongo en el número 5 hasta que las lentejitas a fuego lento se vayan se vayan poniendo tiernas y os queda de rechupete venga vamos a ver final ya a ver que tal ha quedado bueno chicos uy que os pone borroso aquí tenéis lo que son las lentejitas ya terminadas y hechas están riquísimas ¿veis? están riquísimas porque ya las he probado y bueno otro receta más que he compartido con todos ustedes os voy a dar un besote muy grande y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo chau 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 chau